Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca te ganará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo no me necesitaba Señalando el camino menos doloroso Levitaste y no me pierdo de tu relación En tu vida me diste lo más duro y hermoso